Bienvenidos a Estrenos de Cine, nuestro repaso a las novedades que llegan a la cartelera española. Esta semana hablamos de la esperada película de animación Lightyear, la producción canaria Rendir los machos de David Pantaleón. Estamos hechos para entendernos y la brigada de la cocina. Disney y Pixar presenta Lightyear, la historia del origen de Buzz, el héroe que inspiró el famoso juguete de la saga Toy Story, dirigida por Angus McLean, veterano animador de la compañía. Chris Evans presta su voz al legendario guardián espacial en la versión original de la película, en un reparto que cuenta también con las voces de Taika Waititi y James Brolin. Esta aventura intergaláctica arranca con Buzz Lightyear, su comandante Alicia y un equipo de más de mil científicos y técnicos regresando a casa tras su última misión. Además, se estrena el primer largometraje de ficción del cortometrajista y documentalista canario David Pantaleón, una singular road movie que reconstruye el relato clásico de la rivalidad entre hermanos en un contexto desértico con aires de western. En este caso, parte del viaje a pie de más de 100 kilómetros a través de la isla de Fuerteventura de dos jóvenes y siete machos cabríos para cumplir con la última voluntad de su padre. Por otro lado, el actor francés Pascal Helvé vuelve a ponerse tras la cámara en la comedia romántica de estreno, Estamos hechos para entendernos. De la mano de los productores de la familia Belia llega esta entrañable historia sobre personas que solo quieren encontrar el amor, presa a sus aparentes diferencias. Así, Helvé también protagoniza esta cinta en el papel de un profesor que a sus 50 años descubre que está perdiendo la audición y comienza a tener una vida reclusa por este motivo. También de producción francesa se estrena La brigada de la cocina, la nueva película de Louis-Julien Petit, una deliciosa comedia social. Está protagonizada por François Cloucet, Audrey Lamie y Fatou Kava. La acción se desarrolla principalmente dentro de las cocinas de un hogar para jóvenes inmigrantes no acompañados que encontrarán en el mundo culinario su auténtica pasión y una verdadera familia. La próxima semana estaremos de vuelta con más estrenos y novedades.